Hola chicos, ¿cómo están? Para las personitas que no me conocen, yo soy Dani Alfaro y bienvenidos a un nuevo videíto. Y pues sí, ya vieron el escenario, este video o se va a tratar de maquillaje o se va a tratar de algún tip o se va a tratar de skin care o mascarillas o algo así. Entonces para este videíto les voy a enseñar cómo delinearse chido, bonito y fácil porque la neta el delineado es una de las cosas más difíciles para aprender y vi que en los comentarios muchos me pedían que un tip para poderse delinearse mejor. Les voy a dar tres tips de cómo se pueden delinear fácil y sencillo y bonito. Y bueno, para el primer tip vamos a ocupar tape, de preferencia que sea transparente y que sea delgadito, porque con esto vamos a hacer nuestro delineado. Voy a tomar un pedacitito de tape. Ok, el delineado va desde la puntita donde termina nuestro ojo a donde termina nuestra ceja, o sea, mi delineado va como así. Entonces voy a poner el tape a dirección hacia donde va mi ceja. Bueno, ya tenemos el tape puesto, voy a tomar un poquito de máscara de pestañas porque el hecho de que tus pestañas estén un poquito duritas ayuda a que al momento de poner el delineado te puedas guiar por las pestañitas también. No sé si eso tenga sentido, pero la verdad también me funciona mucho. Ahora sí voy a tomar mi delineador. Yo les recomiendo muchísimo que si van iniciando en esto del maquillaje y más en el delineado, utilicen un delineador en plumín, o sea, que sea plumita con la puntita muy, muy finita. Y también que sea flexible, o sea, que se pueda hacer así. O sea, porque este se apachurra y se dobla y todo. Y ya nomás, primero voy a hacer una línea alrededor de todas mis pestañitas. Ok, algo así. Y ya que tenemos nuestra línea base, ahora solo sigue hacer la línea aquí, o sea, la colita de gato. No pasa nada si manchan el tape. Y de aquí lo voy a arrastrar hacia la línea que hicimos en las pestañas. Ya nomás lo estoy rellenando y tratando de conectarlo súper bien con la otra línea. Ahora ya tenemos nuestro delineado, nuestra colita de gato. Y como ven, está manchadito el tape. Ya nomás sigue quitarlo. Y listo, ya tenemos nuestra colita de gato. O sea, de verdad, es muy, muy sencillo. Ahora les voy a dar el tip 2. O sea, una vez que ya tenemos nuestro delineado, cómo hacerlo todavía más perfecto. Porque como ven, aquí quedan como unos grumitos aquí. Es que yo soy súper perfeccionista, entonces sí ocupo como hacer algo ahí. Para esto voy a tomar una brochita plana como esta. Y voy a utilizar corrector. Entonces voy a tomar un poquitín. Y voy a delinear por fuera mi delineado que ya hicimos. O sea, es más fácil que ustedes lo vean a que yo lo explique. Porque no sé cómo explicarlo. Simplemente es como delinearlo por fuera y perfeccionar esto. Algo así es como debe de quedar de verdad. Es muy fácil. Y bueno, ahora les voy a enseñar el tip número 3. Si tú no tienes tape, tu otra opción puede ser el hilo. Entonces para esto vamos a cortar un mechoncito. Ya que tenemos nuestro mechoncito de hilo, lo vamos a pintar con nuestro delineador. Yo sé que suena un poco loco, pero sí sirve. Voy a tomar mi delineador y voy a pintarlo. No voy a hacer mucho porque esto va a ser nuestra colita. O sea, la del gato. Entonces una vez ya hayamos pintado nuestro hilo, lo vamos a colocar donde queramos que esté. Por ejemplo yo lo quiero ahí. Presionamos. La verdad es que se ve bien poquito, pero ahí ya tienes tu guía para hacer el ojo de gato. Igual hacemos el mismo procedimiento. Voy a poner máscara de pestañas primero. Igual, primero voy a hacer la línea base, que es esta. Y voy a conectarlas con el final de la colita que pusimos aquí. Voy a rellenarlo también y lo voy a jalar un poquito hacia arriba. Y bueno, ya que tuvimos un momento cardíaco, porque el alineado así lo es, ni siquiera respiro. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar el corrector y lo vamos a utilizar para perfeccionar nuestra colita de gato. Voy a tomar un poquito de corrector y lo voy a pasar por debajo. Lo que normalmente hago, esto ya es un tip extra, no es para enseñarles cómo delinearlos. Pero a mí me gusta mucho que mi delineado quede mate. O sea, que no quede ni poquito brillito, nada. Que quede absolutamente mate. Entonces, para esto, porque sinceramente no encontró un delineador que me deje ese acabado súper mega mate. O sea, siempre es como, no sé, queda como ahí brillosito. Voy a tomar una sombra negra mate, pero negra, negra. Quito exceso y lo voy a poner por encima de mi delineador. Incluso me gusta más hacer esto porque deja un acabado difuminado, bueno, poquitito arriba. O sea, se difumina un poquito aquí. No sé, me gusta. Queda como un acabado velvet. O sea, se me hace muy lindo. Tal vez no se note mucho en cámara, pero en persona sí. Y bueno, chicos, esto fue todo por el videíto de hoy. Espero que les haya servido de mucho a mis niñas preciosas que me están viendo. Igual si ustedes tienen otro tip, otro consejo o otro truco que ustedes tengan, me lo pueden decir a mi Instagram que se los voy a dejar aquí abajito. También díganme de qué les gustaría que hiciera otro videíto de make up, skin care o de lo que ustedes quieran. Ya saben que yo lo voy a hacer. También no se les olvide seguir todas las redes de Badabun que van a estar aquí abajito. Y pues nos vemos en un próximo videíto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!